Viendo la fecha que estamos ya a mediados de mayo, nosotros el día de ayer hemos solicitado en carácter urgente informar la audiencia ante el Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía y el Gobernador, entendiendo la situación económica y la inflación imperante que tenemos en el país, el carácter alimentario del sueldo del compañero judicial y, atento, las paritarias cerradas en el mes de marzo. El día 26 de marzo, que hicimos un compromiso de volver a reunirnos en mesa técnica salarial para este mes de mayo y, a partir de ahí, buscar los lineamientos nuevamente en relación a inflación versus salarios. Entendemos que ha decaído nuestro ingreso y, por ese motivo, hemos solicitado en carácter urgente al Ejecutivo reabrir las paritarias. ¿Todavía no se han reunido en esta mesa técnica presta para este mes? ¿Todavía no? Por eso hemos urgido el trámite, que nos comencemos a reunir nuevamente con el Ministro de Planificación y Economía de la provincia del Chaco y, a partir de allí, bueno, buscar cuáles son los índices inflacionarios, cuál fue la pérdida del poder adquisitivo, todo lo que ya le hemos planteado del año 2018, 2019, 2020 y el 2021, que es acumulativo en relación a los sueldos, tuvo un impacto feroz el anterior gobierno sobre los sueldos de personal judicial y eso acható, aplanó la estructura y la escala salarial del Poder Judicial en ese contexto que el Ejecutivo entendió. Y, bueno, planteamos tres paritarias en el año. Es tiempo de reabrir la paritaria, entendiendo la inflación que estamos, que si bien es externa al gobierno de la provincia del Chaco, pero sí hace impacto real en la situación salarial de todo el personal judicial. El gobierno heredó, lamentablemente, de la gestión anterior del gobierno, heredó una deuda con el personal judicial, atento que se hicieron malas cosas con aquel gobierno de Pepo, en el cual acható demasiado los salarios de todo el personal judicial y esto tenemos que abordar estos problemas en relación a poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios del personal judicial. Lamentablemente, en 2017, 2018, 2019, hubo una inflación muy grande y los aumentos salariales fueron paupérrimos. Eso acható todo el salario del personal judicial. Hay que recuperarlo. La provincia tiene la disposición, si bien tiene el Ejecutivo la disposición, es necesario también rediscutir la cuestión. En el compromiso fue en el mes de mayo. Nuestro requerimiento fue, desde un principio, un 50% de composición salarial para este año, viendo y avizorando lo que manifestaba el Banco Central de la República en la Argentina, el Banco de la Nación, los índices del costo de vida. Entonces, ese es principalmente nuestro objetivo, llegar a fin de año con un 50% real de recomposición salarial para el sector activo y pasivo del costo inicial. No, hay una... Parece que es como hablar el día y la noche de lo que están haciendo los magistrados y funcionarios en relación con lo que vienen reclamando los gremios judiciales. En ese contexto, la asociación de magistrados y funcionarios, cosa que nosotros no le vamos a aceptar de ninguna forma, esto lo han planteado los cuatro gremios judiciales, estaban pidiendo y buscando el desenganche al personal judicial, que bien le salió con el gobierno de Pepo, que hicieron prácticamente lo mismo que tuvo que pagar la provincia con la que el juicio es famoso al 113%, por políticas salariales mezquinas, egoístas, de un grupo o sector del poder judicial que se cree con las facultades supraconstitucionales, que no las tiene, de imponer al Poder Ejecutivo y Legislativo, a través de algunas sentencias judiciales, su escala salarial propia, o sea, para los jueces y secretarios, dejando afuera al resto del personal, violando así nuestros derechos adquiridos y patrimoniales, como es nuestra ley 2895 de porcentualidad. Todo esto se fue violando, lamentablemente desde el Estado, con otro gobierno totalmente debilitado, pero todo esto hay que recuperar. Entonces, lo que plantea la asociación de magistrados y funcionarios de la provincia del Chaco es muy distinto a lo que plantean los gremios judiciales de la provincia del Chaco con la capacidad jurídica para llevar adelante las negociaciones colectivas de trabajo. Nosotros hemos solicitado y reiterado una y otra vez al Superior Tribunal de Justicia como cabeza del Poder Judicial que requiera al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, requiera la campaña de vacunación masiva de todo el personal judicial. Atento a que hasta el momento no se ha logrado eso. Sí hemos visto, por ejemplo, en otro sector que es el Juzgado Federal de la provincia que inventan servicios en la provincia del Chaco que se ha realizado. Pero en definitiva, la campaña de vacunación, si bien hay un sector productivo del país que es el sector que está trabajando permanentemente, tanto como lo de prensa, como lo del Poder Judicial u otro sector del Estado, es necesario reactivar la economía. Esto lo estamos sabiendo todos. El Poder Judicial nunca dejó de prestar servicio. En ese contexto, la campaña de vacunación solicitamos nosotros la urgencia de que se vacune al personal judicial para desarrollar el servicio de justicia con la normalidad que requiere y exige la población y los abogados. Entonces, en ese contexto y en esta situación de pandemia que se va agravando por la época invernal, es que hemos solicitado al superior una y otra vez que reactive o reinicie las gestiones ante el Ministerio de Salud y ante el Poder Ejecutivo para que vacunen a todo el personal, cosa que hasta el momento no se logró. El mismo presidente del Superior Tribunal de Justicia nos comunicó que solamente vacunaron a magistrados y funcionarios y a un pequeño grupo de personal, cosa que nosotros entendemos y también lo están planteando los abogados y la ciudadanía de que requieren que el servicio de justicia esté permanentemente abierto y que puedan tener acceso la gente y ese acceso es a través de la presencialidad que tiene que haber en los juzgados y que exigen también desde los colegios y consejos de abogados y el mismo Superior Tribunal de Justicia y los jueces en definitiva de que el personal judicial esté trabajando permanentemente. Por ese motivo es un servicio constitucionalmente esencial y necesitamos la vacunación de todo el personal judicial en su conjunto.